Como verán, como verán, como verán Óigame todos, aquellos que quieran, aquellos que quieran, juntos contigo gozar Yo traigo caramba, este ritmo nuevo, para que lo gocen, óigame ahora y mirar Ahora verán, como los pongo a gozar Juan Morín Ahora verán, como los pongo a gozar Que ahora, que ahora, que ahora, que ahora verán, como, 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 yo los voy a poner a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Y es que aquí, llegó la traviesa, y la rumba, la rumba va a comenzar Ahora verán, como los pongo a gozar Y ahora verán, y ahora, y ahora, que usted verá, como los ruberos aquí se ponen a bailar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Si estás sentada en la sillita, saca a tu papi pa' que venga a bailar Ahora verán, como los pongo a gozar Y, 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 Belén, que bueno va Para los rumberos que vacilan aquí en la marina Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, ahora verán, ahora verán, ahora verán Ahora verán, cómo nos pongo a gozar Ahora verán, ahora verán, ahora verán Ahora verán, cómo vamos a gozar Ahora verán, cómo nos pongo a gozar Yo vine, yo vine pa' quedarme Yo vine, mami, para que me oigas cantar Ahora verán, cómo nos pongo a gozar Aprovecha, que aprovecha ahora Porque la rumbita mía aquí se va a acabar